Hola, en este vídeo les voy a hablar sobre una empresa llamada Importashop. Esta empresa, muchos quizás ya la han oído hablar de ella, y es una empresa dedicada a realizar importaciones de China o Estados Unidos a México. El tema de las importaciones de China a México es un poco complejo, pero así muy básicamente les puedo decir que cuando compras de China a México, como los productos vienen de China, si los productos van a ser utilizados para la reventa, es decir, con fines comerciales, se suelen tener que pagar impuestos como son el IVA y aranceles, porque vienen de China a México, entonces se suelen pagar aranceles. Eso es lo que digamos que hay que saber. En este caso, Importashop es una empresa que se supone facilita esto, porque miren, aquí su página web que es importashop.mx dice Olvídate de trámites y papeleos y ahorra en tus importaciones. Decidí hablar sobre esta empresa porque a mi parecer lo que hacen es ilegal. Se supone que son una empresa legalmente establecida, se encuentran en Monterrey, pero a mi parecer lo que hacen es ilegal, y les voy a explicar por qué. Miren, aquí en cómo funciona, si le damos en por qué usar Importashop, ya dice, evita las restricciones y requisitos de importación a México de una vez por todas, y ya te echan un short. Déjenme ver dónde está, lo que les quiero mostrar. Aquí en quiénes somos. No. Aquí, hasta abajo en cómo funciona. Ah, no cargó. Aquí hasta abajo le damos clic en cómo funciona y por alguna razón no carga. Nos manda, a ver, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. A ver, vamos a precios. Vamos aquí a precios. Está media rara esta página. A ver, nos vamos hasta arriba. Ahí está. Estamos en la página principal. Le damos aquí arriba en cómo funciona. Y aquí en cómo funciona dice que compras, envías y recibes. Compras en cualquier tienda china o americana. Y hay que poner una dirección en Estados Unidos que Importashop te va a proporcionar. Haces tu envío, pero el envío se va a recibir en la red o Texas, porque ahí está la dirección. Importashop te cobra y ya tú recibes en México ahorrando hasta 70% en impuestos y tarifas aduanales. Aquí hay que considerar algo. En este video, como les dije, decidí hacerlo porque les quería comentar sobre esta empresa que considero yo que lo que hacen es ilegal. No tanto porque les vaya a decir, ah, miren, hacía súper detalle en Importashop. Hace esto, hace esto, hace esto, cobra así y así, así, te conviene por esto y esto y esto. No, el video está enfocado más a decirles cómo es que funciona básicamente la empresa y por qué les considero que es ilegal y se podrían meter en problemas si van a importar sus mercancías aquí a México. Como pudieron ver, este es el proceso. Compran ustedes en alguna tienda china o en alguna tienda como, por ejemplo, Alibaba. Y envían a Estados Unidos, envían a la dirección de Estados Unidos y este Importashop te lo reenvía a México. Para empezar, lo que están haciendo es una especie de triangulación porque en lugar de que el producto llegue a México directamente, está entrando a Estados Unidos y de Estados Unidos brinca a México. Y a la aduana mexicana le dices, este, ah, este producto viene de Estados Unidos. Entonces la aduana mexicana dice, ah, entonces no pagas aranceles porque viene de Estados Unidos. Esa es una triangulación. Este, no tiene, eso no es, este, legal. Lo legal es que si viene de China se tiene que, este, decir que viene de China para que si hay aranceles, pagues aranceles. Eso es lo, lo adecuado. Este, otra cosa que hace Importashop es que declara la mercancía como de uso personal. Si nos vamos a YouTube, nos vamos aquí a este canal que es Importashop MX. Aquí está el URL del canal, es channel, diagonal y toda esta dirección. Lo de diagonal videos ya no. Eso aparece porque estamos aquí en videos. Le damos aquí en esta pestañita de videos. Bajamos aquí en los videos. Y ustedes métanse a ver, no voy a abrir el video para no tener problemas por derechos de autor o algo. Métanse a ver este video que dice, ahorra hasta un 70, ahorra hasta 70% al importar tus compras de China. Importashop contra agente aduanal. Vean este video completo, si quieren. Yo lo que me interesa que vean es, a partir del minuto 5, en determinado momento, dicen que ellos le declaran a aduana, este, las mercancías como uso personal. No es lo mismo declararle a la aduana mexicana que vas a comprar mercancías como... Que quieren meter mercancías a México como uso personal, a que las quieres meter como uso comercial. Entonces, esta es otra situación que hacen. Entonces, hacen dos cosas. La primera es triangulación. En lugar de que entre de China a México, pasa por Estados Unidos, pero para registrarle a la aduana mexicana que las mercancías vienen de Estados Unidos. Esa es la primera. No es lo mismo que tú compres, por ejemplo, en China, y que tú... Yo he comprado en China, y por ejemplo, este, la última vez traje con DHL, y DHL la mercancía tocó a Estados Unidos y después entró a México. Pero tocó a Estados Unidos por cuestiones de logística, porque a la empresa de paquetería le es más fácil mandar las cosas de China a Estados Unidos, y después de Estados Unidos meterlas a México. Sin embargo, a la aduana y todo, se le registra que esa mercancía viene de China. No están triangulando, simplemente toca a Estados Unidos por cuestiones de logística. Cosa que no es aquí. Esta empresa hace que las mercancías entren a Estados Unidos, para después ingresarlas a México, y declaran que las mercancías vienen de Estados Unidos y no de China. Y la segunda situación es esa. No sirve, aunque su publicidad es muy buena y te venden la idea de que ahorras hasta 70% en costos, sí los vas a ahorrar porque no vas a estar pagando aranceles, no vas a estar pagando IVA sobre la mercancía. Ellos te van a decir, sí, sí pagas IVA. Porque sí pagas IVA, pero pagas IVA sobre el servicio que ellos te están otorgando, no sobre la mercancía. No es lo mismo que tú traigas, por ejemplo, mil dólares de mercancía, y pagues 16% de IVA sobre esos mil dólares, y aparte pagues los aranceles sobre esos mil dólares, y aparte le pagues a la agente aduanal externo su servicio, y el IVA de su servicio a la agente aduanal, a que solo le pagas el IVA del servicio, en este caso a Importashop. Entonces, caen esas dos prácticas que están prohibidas. La primera es triangulación, ya que están recibiendo la mercancía en Estados Unidos, para después ingresarla a México y decir que la mercancía proviene de Estados Unidos, y no de China, y por lo tanto pagar menos. Y la segunda es que declaran la mercancía como uso personal. Eso te puede acarer problemas, porque si te cacha Hacienda que estás ingresando, en este caso sería SAT, porque SAT es el encargado de las aduanas. Te cacha SAT que estás ingresando mercancía al país para venderla, pero realmente esa mercancía es, como les dije, Importashop, la declara como uso personal. Eso ellos mismos, como les dije, lo dicen en ese video que les dije, en este, ahorra hasta un 70%. Lo dice alrededor del minuto 5, minuto 5 y medio. Entonces, no le puede estar mintiendo a SAT, que es el encargado de las aduanas aquí en México, y decirle, oye, declararle que esa mercancía va para uso personal, porque para uso personal es que tú trajiste mercancía de otro país, y tú la vas a usar para tu consumo propio, para ponértela, para usarla, depende de lo que sea. Entonces, no es correcto lo que hace esta empresa. Declara para uso personal, pero la mercancía viene para uso comercial, y ellos mismos lo dicen en su publicidad, que compres para revender tus productos aquí en México. Entonces, pues para eso quise hacer este video. Estos testimonios que aparecen aquí en opiniones, navegando en la página, son testimonios que la misma página hizo, no se crean. Estos hay, depende quién les haya hecho la página, si usaron un CMS, un CMS son siglas, que significan Content Management System, en español es Sistema de Gestión de Contenido. Hay CMSs o sistemas de gestión de contenido como Wordpress, que incluso hay plugins, donde tú puedes poner opiniones que son inventadas, para verte la situación. Pero les recomiendo, por ejemplo, métanse aquí al canal, vean algunos videos de Importashop, y se van a dar cuenta en los comentarios, que les hablan de toda esta situación, de que hacen triangulación, de cómo es que, de cómo es que, declaran la mercancía para uso personal, si la mercancía va a ser para uso comercial, y todas estas situaciones. Por eso es que, importar con Importashop, les va a salir muchísimo más barato, por la triangulación, y porque están declarando la mercancía para uso personal. Voy a finalizar el video, porque hay una fiesta del pueblo, y ya empezaron los cohetes y todo, entonces quizás se escuche muy muy feo. Pero, pues en resumen, eso era lo que les quería decir, en este video de, en el que hablé sobre Importashop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!